El virus de la ludopatía sigue causando estragos en el fútbol mundial. Ahora le tocó al ex seleccionado nacional mexicano Ulises Dávila, quien está siendo investigado de liderar un grupo que se encargaba de arreglar apuestas en el fútbol australiano. Dávila, de 33 años, fue acusado de pagar hasta 10 mil dólares australianos, 6 mil 631 dólares estadounidenses, a dos centrocampistas del club de la A-League, Karen Bacchus, de 32 años y Clayton Lewis, de 27, para recibir deliberadamente tarjetas amarillas. Según reportes policíacos, sus ganancias ascendieron a miles de dólares tras las amonestaciones e intentaron replicar su esquema en dos encuentros más. Este lunes por la mañana, el MacArthur FC decidió rescindir el contrato del mexicano después de que Ulises declarara ante la justicia australiana en el tribunal local de Downing Center de Sydney. El club y Ulises Dávila han acordado la rescisión mutua de su contrato. El club no hará más comentarios por el momento, versa el comunicado. Actualmente, Ulises se encuentra en libertad bajo fianza con la condición de presentarse semanalmente a testificar a la comisaría de policía de Marubra. Desde 2022, Dávila se encuentra en un momento oscuro de su vida tras el repentino fallecimiento de su esposa Lili Pacheco y una serie de lesiones que lo alejaron de su mejor nivel futbolístico. Lili Pacheco y una serie de lecciones que se encuentra en el régimen histórico de la UNIVERSALNA LILI PACHECTO LILI PACHECTO LILI PACHECTO LILI PACHECTO Gracias.